es por frentero que me cae bien francisco y es precisamente eso lo que le da rabia a darlin pero qué hombre tan parado quedó contenta con que su madre se haya ganado la moto al único que aplaudieron y celebraron todos los familiares fue a santi pedazo de ser humano que es y su señora madre que señora tan humilde y bondadosa de corazón admiro profundamente a santiago su sensibilidad su educación ese man se está mostrando como es no finge se ganó el corazón de todo colombia qué alegría por los papás que ganaron la moto a pesar de no poder estar con sus hijos si este desafío se llamara superhumanos santiago se llevaría el premio francisco y santi son todo lo que este mundo necesita muchos dicen que es sólo una prueba pero allí se refleja la vida y lo que tiene cada persona en un mundo con gente como kevin y alejo decido creer confiar y tener cercanía con gente como santi y francisco con este desafío hemos aprendido que con la honestidad no se llega a ningún lado a diferencia de la traición las mentiras si llegan lejos ganaron los más falsos de verdad que de los hombres que quedan no es que me agrade kevin pero prefiero que se lo gane alejandro a pesar de ser una persona tan pero tan estratega tan insensible es un jugador que sabe a qué va como persona pues es difícil hablar desde lo que vemos a través de las pantallas pues el contexto en que ellos están no sabemos cómo cada uno de nosotros reaccionaríamos y por eso muchos no quieren o buen le tienen cariño a alejandro santiago es un hombre que aunque no es estratega ha demostrado que tiene habilidades que el desconocía y ha avanzado de pronto le falta creer más en él pero de kevin digo lo que veo pero no es de fiar por la forma en que ha llevado el juego si mienta en una relación que sintene conocimiento de que es realmente y de cómo se expresa de natalia puedo decir que él no siente nada más que gusto o atracción porque no hay ni cariño por ella creo que omega les cambio mucho el ánimo los veo que se destacan más sus esfuerzan más en las pruebas todos odian alejo pero realmente el carajo les da mucho ánimo al equipo aunque el juego para siempre ha sido individua para glack y compañía lo que no te deja avanzar es el juzgar chismear y sacar conclusiones por desconocimiento pienso que karen y natalia siempre pudieron dar más pero por personas como glack darlin dixon y carola en las personas no avanzan se frustran cuando cambiaron de equipo cuando llegaron a omega allí demostraron todo su potencial y santiago karen natalia hoy son merecedores de llegar a la final y no como dixon black que llegaron en carrito puedo incluir en ese carrito a darlin ya que ahorita estuvo muy floja así que llega el momento en que se saca lo mejor de sí cuando estás con gente que te motiva y que no te juzgan cada segundo felicito a natalia y a santi lo hicieron muy bien me da tristeza por héroes eres un hombre lindo de corazón no entiendo porque no hubo ninguna sanción para darlin mi beta al equipo de alfa les aplicaron todos los castigos que falsedad ese desafío no le dieron castigo a darlin y que bueno que salió black una vez más queda en evidencia que el box negro lo puede ganar cualquiera por otra parte primera prueba que veo hacer a santi tan excelente y aunque no lo quieran aceptar black demostró que pudo llegar más lejos pero la definición final realmente era para cualquiera le dio una buena pelea a natalia la verdad que felicidad por fin salió glock la reina del chisme intriga y lambona se había demorado mucho bravo santiago y natalia merecían seguir en el desafío me encanta este omega ha demostrado que la estrategia de equipo funciona todos se la lucharon sobre todo las mujeres cualquiera hubiera podido ganar pero ganó natalia xq llegó primero como es posible que dejaron pasarlo de darlin me parece una burla eso debe ser sancionado no es justo que rabia ver como la darlin es asentada descansando y comiendo y los demás cumpliendo el castigo no me parece las manos de hércules llenos de ampollas y aún así no descanso así sea hubiese ayudado donde estaban las piedras para ponerlas en la carretilla eso merece sanción que rabia que haya llegado a la semifinal que fastidio yo todavía no me explico por qué no han castigado a darlin por no haber cumplido el castigo junto con los demás muchos participantes han estado lastimados y así han ido al castigo me hubiera encantado ver a hércules en omega allá le hubieran dado el apoyo que no tuvo en todo el desafío a natalia y a karen se les olvida como criticaron a santi por su mal desempeño hipócritas ahora lo alientan me encanta la relación tan grande que tiene alejandro y santiago alejo siempre creyó en él desde un principio y miren están juntos en esa semifinal me encantaría que los dos llegaran a la final por la copa darlin es la que menos merece estar en la final y va a ser la primera en llegar nunca entregó un chaleco siempre mandaba a todo el equipo y con lo que hizo en el castigo demostrando que como capitana es una decepción ojalá la saquen me encanta que francisco paso a la semifinal y espero que eliminen a darlin primero que a él glack dando cátedra de superación mi admiración para esa competidora y para hércules igualmente callaron bocas y los próximos en salir deben ser santiago y natalia que no merecen estar ahí todo lo contrario a lo que ellos dicen el ganador sin duda tiene que ser kevin y de las mujeres kerelein muy tesa esa mujer adiós glack siempre serás recordada por tener la incapacidad de callarte más de 30 segundos por tu lambonería infinita con darlin y por ser una de las eliminaciones más pedidas en este desafío a kerelein como que sus papás nunca le dieron un abrazo porque ella no puede ver a nadie feliz porque de una saca un mal comentario hércules cuando se dio cuenta que el triunfo era para los niños especiales como todo un guerrero sabe que en esa ocasiones es mejor perder y salir con la mirada al frente natalia reconoció el liderazgo de alejo pero le faltó reconocérselo a santiago que hoy era su guía que siempre estuvo allí para decir esas palabras sabias que nunca juzgaron y mostraron a su equipo las cosas como son aun cuando hablaban de él santiago merece ganar porque a diferencia de una aleja galo betancur y otros que han ganado siendo malos santiago le fue bien en muchas pistas lastimosamente la mala vibra que llegó a la casa alfa lo iba golpeando pero logró reponerse además se supone que el desafío no sólo es ser un buen competidor en pistas sino reunir otras cualidades y en ninguna versión del desafío ha habido en ese sentido alguien tan completo como santiago darlin siempre demeritar el trabajo de las personas hoy dijo que santiago había ganado por la definición y no me parece alejo los ha empoderado desde que llegaron a omega y cuando le dijo la cosas claras los aterrizo ellos reaccionaron y lo han hecho muy bien nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós